Bueno, primero nos vamos a ir hasta el traste número 14 en la cuarta cuerda con el dedo anular Después en el traste número 13 en la tercera cuerda con el dedo del medio Y en el traste número 12 en la segunda cuerda con el dedo índice Para que quede así como escalera y vamos a tocar desde la cuarta hasta la segunda Después en el traste número 15 con el dedo menique vamos a tocar una vez aquí en la segunda cuerda Después vamos a tocar en el traste número 13 con el dedo del medio una vez Vamos a tocar con el dedo índice en el traste número 12 Pero con el dedo del medio vamos a tocar como jalando, ¿sí? Para que suene así Ajá, entonces hasta ahí sonaría así Después de aquí del índice en el doceavo traste vamos a tocar con el dedo del medio en la segunda cuerda traste número 13 Y después en la tercera cuerda traste número 14 con el anular El último lo vamos a tocar dos veces Ahora nuevamente nos vamos a ir al traste número 14 con el dedo anular en la cuarta cuerda Después al traste número 13 en la tercera cuerda con el dedo del medio Y después al traste número 12 en la segunda cuerda con el dedo índice Y vamos a tocar con la mano derecha intercalando índice y medio cuatro veces en la cuarta cuerda Cuatro veces en la tercera Cuatro veces en la segunda Después con el dedo menique vamos a tocar en la segunda cuerda traste número 15 Después con el dedo del medio vamos a tocar en el traste número 13 una vez Y después con el dedo índice en el traste número 12 una vez Y vamos a jalar nuevamente con el dedo del medio Después con el dedo del medio vamos a subir a la segunda cuerda traste número 13 Y con el dedo anular en la tercera cuerda dos veces Después vamos a repetir un patrón Nos vamos a ir al traste número 13 con el dedo índice en la primera cuerda Y con el dedo del medio en la segunda cuerda traste número 15 Y vamos a tocar una vez en la primera cuerda tres veces en la segunda Después con el dedo anular vamos a tocar en la primera cuerda en el traste número 15 una vez Y luego repetimos tres veces en la segunda Y eso se repite dos veces Después nos vamos a ir al traste número 12 con el dedo índice en la primera cuerda Y con el dedo del medio en el traste número 13 en la segunda cuerda Y vamos a hacer exactamente lo mismo Una vez en la primera cuerda tres veces en la segunda Con el anular vamos a tocar una vez en el traste número 13 primera cuerda Vamos a tocar tres veces en la segunda Y se repite Y se repite Vamos a tocar con el dedo anular en la tercera cuerda en el traste número 14 Una vez Una vez Una vez Vamos a tocar con el dedo anular en la tercera cuerda en la tercera cuerda en el traste número 14 Vamos a tocar con el dedo anular en la tercera cuerda en el traste número 14